Nena no te vayas, quédate ahí para que veas como yo preparé este arroz chino bórico a mi estilo por supuesto y aquí están todos los ingredientes que yo usé para hacer este arroz lo primero que hice fue lavar el arroz y yo seguí las instrucciones de cocción del paquete, lo lavé bien lavadito el arroz que yo usé fue el jazmín y usé mantequilla primero que nada y dos cucharadas de aceite de oliva creo que era eso y pues nada puse el aceite en el caldero y lo puse como que a sofreer el arroz ya lavadito con el aceite y la mantequilla y ya luego pues entonces añadí el agua y un chispo de sal yo no le puse mucha porque este arroz va a llevar salsa soya así que no necesito tanta sal la cebolla la piqué en pedacitos, este jamón de hacer sandwich que tenía en la nevera también lo piqué en pedazos pequeños y pues también tengo por aquí puerco ahumado, carne de cerdo ahumado eso se consigue en el supermercado, en los supermercados asiáticos y la consigues así mismo bueno pues lo piqué así en pedazos como en cubitos luego cogí estos dos huevitos, los bati bien batiditos y bueno ya el arroz se secó quiere decir que ya el arroz está ready para darle una maniadita y taparlo también le bajé el fuego y importante para que no se queme ni se ahume bueno pues estos camarones que tengo por aquí los voy a lavar los lavé con agüita, con limón y después le puse un poquitito de sazoncito un poquitito de pimienta, un poquitito de sal, no mucho, no mucho el arroz ya está cocinado así que lo que voy a hacer es que lo voy a tapar y lo voy a dejar a un ladito para que vaya perdiendo el caliente y pues en el wok, si porque yo tengo un wok pues puse a sofreír la cebolla, el jamón, el puerco ahumado con un poquitito de aceite y por aquí también le eché los camarones y los revolví, lo meñé, papapapá el revoltillo lo hice en un sartén aparte y luego se lo añadí a todo lo demás ya una vez todo estaba ahí ya mezcladito y los camarones ya cociditos pues empecé a zumbarle el arroz blanco como un tip preferiblemente arroz blanco de nevera del día anterior pero ya no tenía del día anterior así que le eché este y quedó bien bueno bueno, mezclé todo, todo, todo bien mezcladito luego le eché la salsita soya para darle colorcito y más saborcito rico chino le añadí también una mezcla de repollos y lechuga y todo lo que sea verde y este fue el resultado final con un repito de langostia y dos, el rol quedó Bye